El Cañita Sonia, ey, what the fuck, no, que ibas a prender, no, que ibas a salir, Sonia, que haces acá Oh my god, hola, como estas, Aroa Hola, Cañita Oh my god, acaban de malograr mi momento, gente Me están, me están, este, me están vigilando Hola, ¿cómo estás, princesa? A los tiempos Zafiro Rap, muchas gracias Un besito para ti Ghost, gracias por tu perrito Guarden, gente, guarden más o menos para la batalla, que es en dos días, eh ¿Cómo has estado, Chiquita? Estoy informado por mi directo Ya han guardado, han guardado todos, todos han guardado para la batalla ¿Has estado bien? ¿Has estado mal? He estado genial, muy bien Yo he estado mal ¿Por qué? Porque dos días no pude verte a ti Hoy Bueno, ya, ya está Este Ahora me dijo Fue una, una semana muy larga la semana pasada, ¿no? Demasiado larga, se me ha hecho eterna Dice, se casó ¿Cómo? No me mires así, ¿ah? ¿Cómo? No me puedes reprochar nada Yo puedo hacer lo que yo quiera ¿Me cagaste? No, pero igual, al menos, al menos, este, respétame un poquito Un poquito, lo único que te pido, un poquito de respeto ¿Con quién te has casado? Yo no me caso con nadie Acá la gente está diciendo que te has casado ¿Con quién te has casado, señorita? Dímelo ahora Porque me voy a molestar ¿Tú estás en pulsera? ¿Con el mismo que hiciste el reto para que me dejes? No, es que tengo un hermano Ah, sí, claro, un hermano Bueno Solo quería decir esto, chicos Necesito anunciar algo muy importante Y esto, espero que lo escuches, Arwa Ahí va Chicos, oficialmente me he enamorado La verdad que Esa persona, esta señorita Que está acá Es una de las más hermosas que he conocido Literal, es la española más, pero más hermosa que he conocido en toda mi vida No me importa si me engaña La verdad es que yo siempre voy a estar con ella En las buenas y en las malas Me enamoré Por cómo es Y también por su físico Y la verdad es que Quiero estar con ella para toda la vida Espero que me dé la oportunidad de De poder conocerla más Así que solo quiero decirte que te amo mucho, Sonia Yo sé que estás acá viendo el directo Mi reina Y anda a descansar Que es muy tarde, preciosa Porque tienes que ir a dormir ahorita Bueno Este, ¿cuándo es tu boda, Arwa? ¿Qué? Bueno, ¿cuándo es tu boda? ¡Qué mal tirón! Mi boda, que no me he casado yo con nadie ¿Cómo, Vi? ¿No dice que te estás casando con Pulsera? No, pero que... Estábamos de broma Oh, mucho daño Oh, de broma Sonia, gracias Sonia Vas a hacer este... Bueno, Arwa Y ahorita, Arwa Te voy a hacer mi nuevo baile, ¿ok? Tengo un nuevo baile Oh my god, Ailin A la madre A la madre What? Aroa, a ti, Ailin Te amo con todo mi corazón Ailin Te amo con todo mi corazón Ahora, a ti, Cañita Te amo con todo mi corazón A eso si no lo dices, ¿no? Ya no me amas ¡Ailin, mala! Oh my god Ailin Guárdame, guárdame Al menos dos perritos Para mi batalla oficial Que es en dos días, por favor ¡Oh, la concha! Oh Escucha, sí Cañita, una cosa Dime Bueno, después de que hablemos Tú y yo hoy Tienes que hacer directo con Pastucci Está bien Sí, justamente hablé con él Ahorita voy a hablar con él Tú parece que estás muy cansada, ¿no, señorita? Un poco, sí Es que soy una chica muy ocupada Ocupada metiendo cachos ¡Gracias, Blue! ¡Ailin, gracias! Sí o no Te gusta meter cachos, ¿verdad? Ay, a ti no ¡Ajá! Tú tienes que ser mejor que yo, señorita Tienes que aprender eso Ya no me quieres, ¿no? ¿Has hecho una cosa? ¿Has hecho una cosa? ¿Qué ha dolido tantos? ¿Qué ha dolido tantos? ¿Qué ha dolido tantos? ¿Qué ha dolido tantos? ¿Quién comenzó? Tú, tú te has casado Pero te he hecho que era de broma Y yo puedo hacer lo que yo quiera Yo también puedo hacer lo que yo quiera Mira, hay una canción Antes Es que me lo están diciendo Hay una canción que te representa ¿Vale? Porque me lo están pidiendo que la ponga Porque antes en el directo la he puesto Y todos han dicho que te representa muchísimo ¿Qué coja? Te la voy a poner Es un trocito de una canción, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? No te preocupes Te representa bastante O sea, como eres así muy romántico Y todo ¿Cero sin...? Sí, sí A ver ¿Qué segundo? Era 56, ¿no? Muchas gracias a todos los que están llegando, chicos Ailín Muchas gracias, preciosa Completaste mis misiones ¿Qué puedo hacer por ti, preciosa? Dime lo que quieras Yo lo hago por ti Mi 26 Caí en tus brazos Rendidamente, preciosa A ver, señorita ¿Cuántos hijos vas a tener con pulsera? ¿A ti qué te importa? A ver, a ver, a ver ¿A quién le estás hablando así tú, ah? No, no, no Es que has dicho una cosa Que me ha parecido muy mal A ver, ¿qué cosa te ha parecido muy mal, según tú? No, 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 no A mí me gusta quemar la ilusión ese Y encima de esa manera Escucha Y si te he dicho Yo te dije ¿Por qué hiciste eso? Y tú me dijiste Yo puedo hacer mi vida O sea, puedo hacer lo que sea con mi vida Yo también puedo hacer lo que sea con mi vida Sí Y calla Escucha Te quedaste sin argumentos Cuando una persona se queda sin argumentos Entonces en su mente sabe que la otra persona tiene la razón En este caso, yo tengo la razón ¿Tú has escuchado? ¿Tú has escuchado? A ver Cañita Tú le has dicho una cosa a Sonia Me estabas hablando a mí y pensaba Y se la he dicho a Sonia Tú te casaste con pulsera Y yo no te digo nada ¿Vale? Y eso me ha valido Me ha dado el ego Y si te digo algo, tú me dices Es mi vida ¿A ti qué te importa? Pues a ti qué te importa Después de lo que has dicho ¿A ti qué te importa también que yo me meta con Sonia o con Ailín? Ay, perdón Estoy enojado Por eso dije esa palabra tan hiriente Perdóname, ¿ok? Es que a Sonia la quiero demasiado Al final no me voy a ir con ella ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Escucha! Escucha ¿Era cómo no? Tú de la canción ¿Sabes qué canción es la de Cero Sentimientos? ¡Oh, my God! Dale, dale ¿Esta parte? ¿Esta parte? Ya culo, le hago cartita Le escribo un poema Y a las dos semanas Tengo otra nena Una me enamoro Si nací solo Me muero solo Ah, por... ¿La has escuchado bien, no? Ok ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Tú sabrás lo que haces? Tú sabrás ¡Sonia! ¡Sonia! Gracias, Sonia ¿Cómo carajos nos mandió regalos a los dos? ¿También a ti? Sí, me mandó un sombrerito ¡Sonia! Mándame una flor Una rosa Si realmente te gusto Y quisieras una relación conmigo Pero jurando por tu vida Vamos a ver si es verdad Si no mandan ni una rosa Entonces, ¿por qué realmente no le gusto? Aroa Aroa ¿Qué? Estoy muy enfadada ¿Qué? Tú y yo tuvimos una bonita amistad Y un bonito amor Me diste cosas que ninguna persona me dio Pero todo inicio Tiene su final Tú cometiste errores Como todo ser humano Yo también cometí errores Como todo ser humano Pero Hay cosas en la vida Que nunca se perdonan Aileen, ¿por qué malogras mi momento romántico? Gracias, preciosa Te voy a poner en el cielo Román Aileen Yo no quiero que me dones Yo quiero que me lleves a trabajar contigo Por favor Llévame allá a Dubái Quiero ser tu jardinero Puedo ser tu masajista Puedo ser tu chofer Lo que tú quieras, mi amor No cobro 10 mil dólares Baratito para ti Por favor, preciosa Bueno Gerard, gracias Entonces, como te seguía diciendo Como todo inicio tiene su final Creo que este es nuestro final, Aroa La verdad es que Fue muy bonito Haber pasado todos estos momentos contigo Pero Yo no puedo estar Ni siquiera puedo ver a la persona A una persona que yo amaba Que se case con otra persona En este caso Tú te vas a casar Y no me mientas Porque acá ya me datearon toda la información Hasta me pasaron Este videos Pero no creía en esos videos Pero luego cuando tú me dijiste que sí Pues ahí corroboraste todo Entonces Esto es un Hasta pronto O es un hasta Dios Hasta Dios no creo Porque hasta Dios no existe Pero ¿Por qué te ríes? Estamos en un momento importante Estamos en un momento serio Y tú lo que haces es reírte ¿Cómo te voy a tomar en serio Si solo te ríes Cuando estoy hablando en serio? Hasta Dios no sirve Un hasta nunca Un hasta Dios Ah, o sea Hasta nunca Ok Entonces ya no me quieres ver Nunca más ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que amarraste todo de De mil maneras? ¿Y qué quieres? ¿Que siga detrás tú o yo? Pero al menos No sé Pudiste esperar hasta Que tengamos una cita Y ya te casaste ¿Cómo voy a estar con una persona Que eso? Yo no he casado con nadie La gente sabe que es mentira Solo me estaba riendo con él Y Entonces perdóname Por lo que dije No era mi intención No te perdono Puta madre Entonces Entonces ¿Cómo hago ahora Para que me perdones? O sea Tú me puedes hacer una broma Y yo también puedo hacer Y yo no te puedo hacer una broma Ah, ¿era una broma? Gracias, Sonia ¡Claro! Todo plan producir Pues, Aro Yo te amo a ti Yo te quiero a ti ¿Vaya, Sonia? Bebé ¿Por qué la sigues mencionando? Sonia ahorita está durmiendo Está tranquila Pensando en mí Pero ahorita estamos tú y yo Este es nuestro momento Nuestro momento de gloria ¿Ok? Escucha Aroa Ya que Sonia no está acá Porque Solo está viendo el directo Así que No puede hacer absolutamente nada Y César Quiero tener una relación contigo Pero a escondidas Sin que el mundo sepa ¿Me darías una oportunidad más? Pero sin que nadie sepa Vamos a tener una relación a escondidas ¿Te parece? O sea, mira Voy a estar Voy a estar Voy a estar Gracias, Aro Un besito para ti Hermoso Voy a estar intentando Conocer a Sonia Pero tú y yo Nos vamos a ver a escondidas ¿Y el respeto? El respeto Tú dijiste que puedes hacer Lo que sea con tu vida Tú puedes estar hablando Con otras personas Pero siempre y cuando No te beses con ellos Solo te vas a besar conmigo ¿Entiendes? Gracias, César Entonces tampoco puedes Besarte con otras personas ¿Y cuándo me he besado yo Con una chica? Dime la última vez Que me besé con alguien Dime, dime, dime Dime, mi cara Acá, acá Dime mi cara ¿Con quién me he besado yo? Ahí tienes razón Porque con Nicky no te besaste Y con Sonia tampoco Con Sonia nunca me besaba Sonia la respeto Con todo mi alma Y mi corazón Jailene Bueno, con Jailene También me podría besar Pero Yo respeto a Jailene Es mi Javibi Siento que si es que me besa Ya me va a dejar Y nunca más va a venir A mi directo Jailene, gracias Preciosa Oh my god Jailene Oh, gente Jailene, corazoncito rojo Por favor Nuestra Javibi Nuestra Javibi Bueno Entonces si quieres O no quieres Dame una oportunidad Vernos a escondidas Un amor rebelde Un amor a escondidas Escucha Mucha actividad Mucha adrenalina No es lo que quieres sentir La adrenalina ¿No te gustaría? ¿No te gustaría sentir ¿Sí adrenalina? Pues un poco sí, eh Pero Aroa Tú y yo podemos ser felices Prometo respetarte Y no besarme con otro chico Mientras que tú y yo Estemos juntos ¿Sí? ¿Es un sí, Aroa? Ellos no están viendo Absolutamente nada Escucha Aroa Será nuestro refugio De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Cada tarde Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Aroa Y la oportunidad es que me conozcas a tres chicas más Y luego quieres estar conmigo ¿Esa es la oportunidad? Ey, ey, pequeña No digas eso No digas eso ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Yo no me voy a besar con nadie Te prometo Te prometo Mira, dedito, dedito Dedito si quieres Mira ¿Ves? Yo no me voy a besar con nadie Así que tú no te preocupes ¿Aceptas? Mira Ese es uno, ¿verdad? A pesar de que yo tenga a otro Te voy a aceptar Oh, my God ¿Qué es el otro? ¿No quiero una broma? A ti no te importa Oh, mira cómo me hablas Luego cuando me estés portando mal No me vengas a... No te vengas a casar conmigo Me encanta te prestar que no te vas a besar con nadie más No, pero tú estás diciendo Que puedes tener otro Yo a quien tengo Yo no tengo a nadie Yo ya estoy soltera Estoy solo Vas a conocerla Yo también estoy conmigo Voy a conocerla Pero eso no significa Que voy a tener una relación seria con Sonia Eso significa Que podemos ser amigos Nada más Vale, escucha Yo tengo a otra Pero que estoy conociendo No que esté con alguien Ni que me vaya a besar con esa persona Aquí Si quieres reglas Las ponemos A ver ¿Qué reglas vas a poner tú? Que no Que no te beses con nadie Está bien No me voy a besar con nadie No te preocupes ¿Por qué me rías? Está bien Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Qué no confías en mí? ¿Piensas que yo no puedo cumplir mi palabra de hombre? No Bueno preciosa Si no me crees Pues Entonces No me queda de otra que ¿Quién está? ¿Por qué me hiciste un cachetado? ¿Pero quién lo crees? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo que por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Soy una persona muy rencorosa Te aviso La has cagado hoy Muchas veces Con todo lo que has dicho No he dicho nada Tú comenzaste Tú dijiste que tenías un nuevo esposo Y te has casado Y yo lo único que dije fue Que podría intentarlo con Sonia Nada más Y que es hermosa Es hermosa ¿Acaso dudas que es hermosa? Entonces 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 Dije la verdad Solo hablé con sinceridad Nada más ¿Hay algo de malo En hablar con sinceridad? Porque mira Porque no me acuerdo No me acuerdo Si no te diría Todo lo que has dicho Exactamente Jo 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 Bueno está bien Como tú digas Te extrañé mucho ¿Ya? Y eso es lo que importa Tú siempre rematas Con esa palabra Con esa frase ¿Por qué? ¿Es malo extrañarte? No, no Si quieres Bueno Entonces Ya nunca más va a haber tiki tiki Ni besos ¿No? Si veo Que cambias Sí ¿Todavía voy a esperar? No, no Espera ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a hacer esperar a mí? Por favor ¿Por qué? No puedo aguantar tus besos ¿Sabes qué? Escucha 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 ¿Sabes que he comprado hoy una cosa? Que te lo iba a hacer Te lo iba a poner No te lo voy a hacer aún Eso es una tontería Es otro detallito ¿Qué cosa? Un detallito No te preocupes Pero No, no No le puedes Que no No puedes dar besos a nada ¿Quién te he besado a ti? Yo le he besado al que me ha donado un besito Por eso Por eso Por eso No le puedes dar besos a nadie Mira La celosa Mira la celosa ¿Y tú sí? ¿Y tú sí me vas a corresponder un beso? Cuando vea Ah, ok Ok, ok Mira, ojo Mira Si tú me das un beso ahorita Te prometo Que no me voy a besar con nadie Eh Tú decides, chiquita Vale Pero con nadie ¿Sabes? Yo Mira, mira El dedito El dedito No, no, no El beso no, no Pero con nadie Dame, dame No, pero dame el dedito Que te voy a prometer Que no me voy a hacer con nadie Ah, vale Ya Acércate, acércate Gracias Ven, ven Ven, ves, ves Tú comenzaste Tú comenzaste Tú comenzaste Ya Esto 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 queda entre tú y yo, ¿ok? Nadie ofrece absolutamente nada No, te lo quería hacer yo Te lo quería hacer yo Ah, o sea Tú también pensaste igual que yo Esto es mi táctica No Ay, pues Te lo quería hacer yo Bueno, bueno Nesty, gracias Gracias, mi amor Bueno, está bien Entonces no voy a recibir Ningún beso tuyo No te preocupes No te preocupes Yo ya voy a ver Cómo puedo satisfacer Mis labios Vas a ver Lo que voy a hacer Luego no me vengas A requintar Ni reclamar Absolutamente nada Bueno Te voy a dejar tranquila Y te vas a ir a dormir Ojo Sin Conversaciones Con tu nuevo esposito Porque yo me entero Si yo me entero Que tú te estás hablando Con tu nuevo esposito ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Gracias ¿El qué? No va a pasar Absolutamente nada Porque tú y yo No estamos ¿Pero sabes qué También te va a pasar? Va a pasar Que tú me vas a extrañar Así como yo Lo hago contigo Bueno Ya se verá Bueno Besito en el cachete Al menos como despedida ¿No crees? No Ni siquiera Que haz directo Con Pastucci Apurate Porfa Está bien Lo voy a hacer ¿Cómo lo encuentro A Pastrullo 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 Digo Pastrucci Bueno Dale Besito Por favor En el cachete Usa maliguita Dámelo también Ah Está bien Se extrañan mis besos Bueno Chao Adiós Adiós Uy Sonia Gracias preciosa Te amo mucho Gracias por estar siempre donándome Te amo Eres la única que me dona Te amo ¿Perdón? No 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 Te estoy bromeando Me abandono Bueno Sigo cruzando ríos Andando cebas Amando el sol Cada día Sigo sacando espinas Tengo profundo de corazón En las noches Y pasando sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Un saludo de corazón Un saludo de corazón Un saludo de corazón